a la fiesta de corazón y no me no puede ser cuando yo me enteré yo tampoco lo podía creer déjame quitarme los micrófonos para que las puedan escuchar dame un segundito porque tengo puesto sí, para que conectes eso caballero, el sexto Danilo Maldonado vamos a compartir el hombre que se tiró con el cartel al medio del estadio, además con el cartel con propósito que era para decirle a Biden no permitas esto, queremos libertar a los presos políticos primero felicidades Danilo, que grande eres que grande ustedes saben que uno siempre está sabe, llamando la atención esa gente no podía pasar por Miami y reírles la gracia estos no van a pensar que van a venir a la ciudad del exilio y no van a pasar el bochorno que pasaron y no van a decir porque yo sé que por dentro porque eso fue una gran derrota, eso fue una humillación mega humillación ahí no había nadie riendo la gracia a ellos, todo el mundo abuchándolo en toda la manera ¿me entiendes? deportivamente y la gente ponche con él entonces ya lo que faltaba era estar en el estadio y que la gente viera que hay una pila de presos en Cuba que no se nos está olvidando y que sí estamos entrando con eso gracias a Liu gracias a Nolema gracias por ustedes siempre el trabajo que están haciendo gracias por ser mis amigas y nada, metiéndole tengo un amigo ya que lleva más de seis años preso y igual ustedes saben ustedes saben Ana sabe que tiene su familia ya la mitad entonces uno no puede pretender que nunca le va a reír la gracia que ellos vengan aquí representando la dictadura y decir ay ya no vamos a ir a nada no vivo esto está en el portal de la casa de nosotros ¿me entiendes? los malos ¿cómo tú crees que no te va a morir? que te va a morir lo voy a hacer Danilo déjame preguntarte un par de cosas rápido y yo sé que estás gracias por conectarte tan temprano mi amor y yo sé que todo el mundo ahora quiere tú sabes que te agradecemos mucho que estés acá pero sabes que mira a mí me gusta mucho tu acción porque no es cualquier cosa no me diría lo loco a mí me da la impresión que te lo pensaste perfectamente quiero preguntarte sobre el cartel me gusta que usas tu bandera que es una de las primeras cosas que se hizo con respecto a pensar el símbolo al robo de símbolo que es algo que es parte de tu obra ahí compartimos juntos también estéticas en ese sentido quiero que me hables de eso y quiero preguntarte una cosa ¿tú te tiras en el sexto inning o no? seguro ¡ah! bueno ahí vemos cuéntame cuéntame de performance cómo comienzas cuándo se te ocurre cuéntame del cartel háblame un poco desde el punto de vista artístico porque para mí es un performance que proviene del arte aunque obviamente es activismo tú sabes que siempre nosotros lo hacemos como un activismo pero nunca déjame buscar una alimentación pero una 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 muy especial todo el mundo lo conoce perdóname porque no tengo se me va a caer la llamada y no tengo el cable para conectarse para conectarse a la corriente ok ok dale dale perfecto la cosa para primero para que ellos no pudieran para más burla todavía era el sexto inning teníamos que también eso fue parte de la idea de de mi padre en el crimen mi novia teníamos que encontrar también una una bandera una como algo que se pudiera doblar como un pañuelo eso se doblar como un pañuelo eh fuimos a las leyes de 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 long deep y decía cinco pies por tres pies eso es lo que mide el cartel eh que no podía tener ofensa el cartel no tiene ofensa eh acuérdate un poco cuando 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 el performa de los cuercos era que realmente ahí no decían ni Fidel Castro ni Raúl Castro o sea ya yo hacía que eso lo dijeran ellos claro que me metieron preso ¿me entiendes? porque ya decía Fidel y Raúl no el Castro ya te lo pusiste tú bueno ya gracias tú sabes que son los puercos jajaja tú eres de ellos pero crees que son unos puercos al final tú mismo lo estás trayendo exactamente y un poco había que contar todo cualquier cosa que atara a los las cosas primero la forma de entrar al estadio era por atrás que nadie se lo esperara entonces yo podía llegar al centro más fácil de la escena no al home sino como al centro del estadio más fácil para que menos gente hubiese alrededor y más posibilidad pudiese girar el cartel el cartel primero la intervención al estadio me inspiró Kiele vi que eso sabe como claro esto lo va a ver mucha gente toda la gente de deporte y y había que hacerlo ¿no? o sea no no había que hacerlo pero había que encontrar yo vi el performance Kiele y dice bueno voy a coger algunas cosas aquí y voy a poner las cosas también la esposa las esposas que también digamos en el cartel de Kiele está eso me llamó la atención y me gusta que sea como una especie fluida I love it I love it ha sentido estoy pensando estéticamente conceptualmente hablando una continuidad tú eres una de la gente que utilizó símbolos y manipuló símbolos o que quiso poner símbolos diferentes para para describir la generación diferente que somos que ya no identificamos como nos vamos a identificar con una bandera que describe el castrismo que defiende el castrismo que donde quiera que tú vas el deporte cubano saca esa bandera y entonces hace tiempo a mí me gusta porque es como es la bandera tuya es como tú como nación también que es algún tema tú como patria tu cuerpo como patria que es lo que haces al final poner tu cuerpo para que lo has puesto todo el tiempo porque tienes los tatuajes de pollán de payá o sea me gusta la relación con el cuerpo Danilo exacto y lo otro la que había que estudiar es el londipo para entrarle en el lugar perfecto el sexto inning para que no se lo olvidara había que entrar tranquilo para que vieran que no estamos hablando de una gracia y que no es como jugar con no 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 delante de toda esa solemnidad clásica no sé qué más Cuba Estados Unidos además un clásico de no sé de la guerra supuestamente mentalmente para ellos porque Estados Unidos nunca va a ser o sea Cuba nunca va a ser rival para Estados Unidos nunca pero en su mente dice no clase con nosotros Estados Unidos y Cuba y te dicen respetate a tu respeto entonces estaba en ese lugar estaba como podía entrar ya sabía como podía hablar la bandera ya tenía la roto y había que estar tranquilo y levantarla y que las personas la vieran bien para que vieran de lo serio que se estaba hablando y cuando yo abrí esa bandera la gente en el estadio al contrario que yo pensé que me iban a buchar porque estoy interrumpiendo un clásico de pelota no 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 pero sabes que yo creo Danilo que eso es la prueba mira que buen punto acabas de poner no lo había visto que esa es la prueba de que la mayoría del estadio los cubanos que ese estadio que estaba repleto estaba en contra de la dictadura estaba ahí en contra de esos peloteros que desgraciadamente estaban sirviendo la dictadura eso es una realidad y mira que buen punto has dado eso es una prueba ante cualquier tribunal si fuéramos a llevar al tribunal al castrismo como se dice pues de la mayoría abrumadora que estaba ahí porque si no te hubieran abuchado a los comunistas tú que eras un enemigo número uno de hace 500 años entonces usted es vieja escuela de la dura de verdad y no pasó la gente te amó y levantaste el juego levantaste la pasión que faltaba para que la gente aunque se dieron demostraciones muy buenas pero tú sabes cuando tú sales al terreno tú de la forma que lo hiciste solemne no corriendo a los locos no esto es un jueguito no yo estoy haciendo una declaración un statement por eso para mí es la magistrada y la que bueno esa otra opinión con una elegancia con una elegancia con una elegancia que hay que destacar pero con qué calma con qué lo se iba a decir con la calma de un artista con la calma de un performance acuérdate que nosotros Ana somos performance exacto y un poco la importancia de performance es la energía que se transmite con el cuerpo con tu con tu seriedad con tu serenidad con tu oye brother tú tienes más tú puedes tener armas tú puedes tener lo que sea pero tú es un descarado ¿me entiendes? aquí yo estoy diciendo lo que estás y míralo aquí no es que ay me voy a quedar sin no, no, no míralo aquí míralo aquí es de verdad hay una pila de presos hay una pila de amigos míos que están presos así mismo mi familia todavía no está aquí y mil cosas para que tú vengas aquí a no, que si yo no puedo ser patria y vida entonces vete para la vida clara hermano exacto es lo que dice Ana cuando dice lo del cuerpo porque esa fue la parte que me impresionó a mí y yo no sabía que eras tú y fue la parte que saliste caminando y que te paraste y que había entre gente en Carapas Ribetín nadie podía tumbarte y eso fue muy solemne también eso fue solemne yo creo que más que alguna técnica que yo pueda tener era la energía que yo estaba centrado ahí o sea ese tipo se me mandó para mí que parecía un jugador de fútbol rubio y no me pudo mover lo tengo aquí mira lo tuvieron que subir vamos a escucharlo vamos a escucharlo un segundo con audio vamos a escucharlo un momentico con sonido espérate no te vayas no te vayas vamos a escuchar un momentico con el audio para que escuchen la reacción de la gente el estadio en todo y me gustó mucho que hiciste un saludo al final como un lore como un lore inglés es que es una obra es una obra es una obra es arte es una belleza mira mira vamos a mirarlo este es un americano el que graba esto lo pone en twitter él en inglés lo dice que la gente te aplaudió mira mira clarito estaba full y ahora te vas a ver tú en el terreno no sé si lo ves pero ahora va a enfocar y se da cuenta que estás no es que abre deja el vuelto lo que hago ahí sí mira 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 como no nadie lo puede ver dos niños y después viene un tercero creo el que se ve se ve eso es pertona mira 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 nada nada qué diferencia déjame callarme va tranquilo va tranquilo va tranquilo y ahora mira como saludo además con un respeto Danilo a mí me parece que la manera en que te prestaste te cuento otra cosa Ana te cuento otra cosa el único que se encontró de una manera rara fue el representante el estadio con un americano ahí que después estaba diciendo algo a otra ola en los videos que yo vi él es el que estaba andando con otra ola fue el único que se comportó fula de policía que me agarra o sea los chamaquitos esos sí o sea esos chamaquitos que saben Dios ellos me estaban vigilando hace rato pero policía que me agarra que me tiene la patrulla que me recibe el T.I.K. me conocía empezaron a hablar conmigo las personas que me están haciendo esos médicos eran cubanos que me conocían y hablaban conmigo con cariño o sea esta es la ciudad de nosotros Ana que lindo que lindo mi amor yo lo sé esta es la ciudad de nosotros y entonces por qué vamos a permitirle ni vamos a bajar la vuelta y decirle no no mi hermano no ustedes no son mayoría y ustedes quieren estar aquí en la ciudad de nosotros entonces si ustedes quieren estar en la ciudad tienen que saber que van a pasar pena y se van a poner porque están después viniendo lo que no defiende nadie mi mamá está allá tú sabes tu hermano o sea tu mamá está allá tú sabes cuántas cosas han pasado y cuántas cosas están pasando y mi represión y mis cosas y prisión hambre o qué no no hay ninguna risa para ellos las quiero las quiero las quiero un besito eres el mejor eres el mejor oye espérate rápido que viene ahora que viene ahora el sexto que va a ser sé que tus pinturas están fabulosas sé que estás haciendo tus gestos yo te sigo full también has llenado has llenado la ciudad has llenado la ciudad de Miami con el sexto de nuevo que es algo que nos puso muy contentas que viene ahora quiero hacer la continuidad de una exhibición que hice de Ángel y Demonio en San Francisco pero esta se va a decir como algo de alma desnuda quiero que las personas para entrar cada persona para entrar a la exhibición se desnude es la única forma de una exhibición o sea de una en una de una en una la persona se desnude para que se sienta que cosa es estar en una acción de castigo en Cuba con mucha oscuridad me encanta solamente los cuadros iluminados entonces la persona va a entrar a ver la exhibición y va a salir después recorre su ropa se viste pero no la graban nadie la ve no la graban nadie ni nadie la ve por supuesto es una experiencia personal me encanta wow otra persona por persona desnuda va a sentirse lo que es un poco desamparo en la oscuridad y va a ver los cuadros míos me encanta Danilo fabuloso I can't wait para ver esa exposición ok estamos trabajando en eso estamos buscando ¿dónde va a ser eso? bueno vamos a ver déjame vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer buenísimo me encanta te amo mi amor love you bye besos eres un monstruo que mostró y además gracias Danilo gracias por venir aquí a juntas y revueltas mi amor es la primera entrevista mi amor que da